¿La fracción 4 veinteavos es propia o impropia? Primero vemos dónde está el mayor y vemos que está debajo, es el 20. Entonces es una fracción propia porque si es que abajo está el mayor, automáticamente es fracción propia. Respuesta. Si es que arriba estuviese mayor o igual que el de abajo, ahí sería impropia, no lo olvides.